El presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Caminaron entre la gente, saludaron, extendieron las manos, los asistentes le demostraron su alegría al presidente y lo felicitaron. En el templete doce sacerdotes y sacerdotisas de comunidades indígenas y afromexicanas iniciaron el ritual de purificación. Ante un zócalo lleno, el presidente cerró los ojos para recibir las buenas energías ahí convocadas. Le colocaron un crucifijo entre los brazos, fue puesto sobre sus rodillas, y acompañado de las personas reunidas en la Plaza de la Constitución, se dirigió a los cuatro puntos cardinales. A nombre de los representantes, Tata, mandones y dirigentes de las 68 comunidades originarias del país y el pueblo afromexicano, una sacerdotisa le entregó el bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el bastón de mando en mano, el mandatario expuso uno a uno los 100 programas de desarrollo social que prometió durante su campaña, la construcción de 100 universidades públicas, la duplicación de la pensión para los adultos mayores, becas para los jóvenes de nivel bachillerato, para las personas con discapacidad y de escasos recursos, la siembra de un millón de hectáreas de árboles y con ello, la creación de 400.000 empleos permanentes. Todos los programas estarán dirigidos, en primer lugar, a las comunidades indígenas y a los más desprotegidos del país. Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos, la purificación de la vida pública de México, reafirmo puntualmente los compromisos, en primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México, es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan, desde hace siglos, bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas, por eso todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país, enfatizó el presidente. El mandatario anunció que el programa de reconstrucción de viviendas y patrimonio nacional afectado por los sismos de septiembre de 2017 arrancará de inmediato y agregó que las tarifas de energético se mantendrán sin incrementos. No aumentará el precio de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz, solo se aplicarán aumentos de acuerdo a la inflación, lo explico, si la inflación es 4% anual es lo único que van a aumentar estos energéticos, porque si no se aumenta esa inflación, entonces estaríamos bajando el precio de estos energéticos, y desde luego que así va a ser, pero ténganme paciencia y confianza porque nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y la industria eléctrica, pidió el nuevo jefe del Ejecutivo. El desarrollo se logrará sin aumentar los impuestos en términos reales, no se crearán nuevos impuestos y no se generará más deuda pública, los recursos, aseguró, provendrán del plan de austeridad que plantea eliminar gastos superfluos, reducir sueldos de altos funcionarios públicos y del combate a la corrupción. Se aplicará una política de austeridad republicana, no habrá amiguismo, nepotismo, influyentísimo, ninguna de esas lacras de la política, afirmó, hizo un llamado a los mexicanos a portarse bien, a las madres de familia cuyos hijos pudieran tener actividades delictivas, a no encubrirlos y en cambio hacerles el llamado a tomar las opciones del trabajo y el estudio que ofrece este nuevo gobierno. AMLO protesta como nuevo presidente de México, inicia la cuarta transformación todos nos vamos a portar bien, ese es el acuerdo, de todas maneras estará prohibido y se convertirá en delito grave sin derecho a fianza, la corrupción, el robo de combustible, el huachicoleo, lo digo en esta plaza, no va a haber huachicolero ni abajo, ni arriba, les digo a quienes se ocupan de estas prácticas ilegales, sobre todo a sus mamacitas queridas, le voy a hablar a la gente, a las familias como lo estoy haciendo ahora para que le digan a los jóvenes, ya estate quieto, si están en malos pasos, señaló, reveló que este próximo lunes, el avión presidencial será llevado a un centro de exposiciones de una empresa de aviación para su venta. Se va a una sala de exposición de la Boeing, se va el avión presidencial, el lunes se va ya a poner en venta y lo mismo se va a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros que eran utilizados por los funcionarios públicos, nada más van a quedarlos que tengan que ver con la seguridad pública, con la protección civil y para el traslado de enfermos, precisó, anunció también que cada año acudirá al Congreso de la Unión a presentar su informe de gobierno y que en el zócalo capitalino revisará el avance de los 100 compromisos que hoy estableció. Pidió a los mexicanos que no lo dejen solo. Estoy seguro que no me van a dejar solo, y les digo, no me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada, yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes, soy del pueblo de México, además, ustedes, esto con todo respeto, hablando en el terreno político, sin ustedes los conservadores me avasallarían fácilmente, pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez expresó, toma protesta MLO, transmisión en vivo y minuto a minuto de su inicio de gobierno con este mensaje concluyó el primer día de actividades del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con información de Carmen Jaimes JLRLH.